Como cada miércoles abrimos esta ventana en la que nos ayuda a conocer la actualidad municipal de la administración más cercana del consistorio emeritense. Hoy vamos a hablar de comercio porque es la actualidad que ha mandado esta semana. Para ello tenemos con nosotros al delegado de comercio, además de otras muchas cosas, emprendimiento, DS, cooperación, LGTBI, diversidad. Ángel Calle, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aterrizado. Después hablaremos un poquito de cooperación porque recientemente has estado vinculado, aunque ya no estás al frente de la SCIT, pero no dejas de tener esa vinculación con el trabajo que has desarrollado a lo largo de todos estos años. O sea, es una vinculación emocional. Quien se ha dedicado a cooperación nunca deja de dedicarse a la cooperación. Una alegra. Pero antes vamos a hablar de comercio porque ayer se dieron a conocer las ayudas municipales al comercio, concretamente 1.058.000 euros que han beneficiado a 842 empresas para el mantenimiento del empleo, de la estructura de las empresas locales. Desde que comenzó la crisis energética en la que nos hemos visto inmersos debido a la guerra de Ucrania, se sacó esta ayuda para intentar paliar los altos costes energéticos que sufren las empresas locales y para consolidar el empleo de dos sectores muy sensibles, ¿verdad?, con este tema. Gracias, Ángel. Evidentemente, cuando atisbamos aquel inicio de la guerra de Ucrania no entendimos tampoco de manera tan inmediata hasta qué punto iban para estar en lo cotidiano de nuestras vidas. ¿Quién no ha visto duplicada prácticamente la factura de su luz? Es verdad que el Estado tomó aquella decisión ibérica... De la luz y del gas. De la luz y del gas, quiero decir, de las cuestiones energéticas. Que aquella decisión del Estado de la solución ibérica palió el crecimiento, pero efectivamente que no subiera tanto como en otros países no significaba que no tuviéramos muy elevada la factura energética. La sensibilidad del alcalde fue muy rápida. Antonio Rodríguez Osuna lo vio rápido y liberó de nuevo este millón y medio, más de un millón de euros que hemos podido liberar y pagar. Hay que dejar claro que ya está prácticamente todo pagado, un 99,9%. Las ayudas que han recibido para el mantenimiento efectivamente de la estructura del comercio. El comercio, hablamos de hostelería, de empresas turísticas, hablamos de tiendas, de todo tipo de comercio en este ámbito local, que a través de este crédito va a permitir que no tengan que prescindir de los trabajadores y de las trabajadoras. Quiero decir, esta ayuda a las empresas tiene un impacto y un rédito inmediato en el mantenimiento de la estructura, que era el gran objetivo que intentábamos. Que el lanzamiento de los precios energéticos no supusiera una disminución del empleo en nuestra ciudad. Y el impacto es evidente. Hemos pagado, como decía, a lo largo de estos días y satisfecho. Satisfecho porque ayer con el alcalde me enseñaba con el móvil listados y listados y listados y listados de WhatsApp, de llamadas, de empresarios, de empresarias, muchas empresarias, por cierto, muy agradecidos con la colaboración que a través de esta ayuda hemos liberado para 842 empresas, que es un numerazo increíble, 842 empresas. Son muchísimas. Además, dos sectores muy importantes en la ciudad, como es el comercio y el sector turístico. Efectivamente. Y hay una cosa que me llama la atención y fue lo que dijo ayer el alcalde respecto a la facilidad en la tramitación. Porque el único requisito básico que se pide para poder recibir esta ayuda es estar al corriente de las obligaciones tributarias con la administración. Así es. Decía antes que hemos pagado el 99,9%. ¿Por qué no del 100%? Porque es verdad que algunas empresas han tenido deuda con Hacienda y, efectivamente, era una condición sine qua non de estar a cero con Hacienda para recibir esta subvención. Algunas se le ha dado la facilidad, se le hemos llamado, se han comunicado una por una con esas 900 y pico solicitudes para que se pusieran a bien con Hacienda. Una vez que la han hecho, se le ha dado la subvención. Bueno, pero aprovechando esto, y ya que tantos emeritenses nos están escuchando, aprovecho, el día 17 de octubre inicia el plazo para justificación de estas subvenciones, de estas ayudas. Simple, muy fácil. El importe que haya sido recibido se justifica con facturas, o bien de la luz, o bien de internet, o bien del alquiler. El mismo importe que se recibe se justifica con esas facturas. No puede ser más sencillo. Esto también es importante, Ángel. El derecho de que se reciba el dinero antes de la justificación, porque normalmente es al contrario, hay que justificar. Entendíamos que la premura era rápida, ¿no? Y que la energía había subido sin haberlo previsto. No queríamos que cayeran ninguna de las empresas que generan esa riqueza social de nuestra ciudad. Ayer me preguntaban en otro medio, ¿sabéis la diferencia entre el comercio de nuestra ciudad y otras de las grandes ciudades de Extremadura? Que el centro está vivo. El centro de una ciudad, de la nuestra, de Mérida, está vivo. Eso no pasa en otras ciudades. Eso no pasa en otras ciudades. A través de este tipo de medidas, de este tipo de apoyo, hemos sido capaces de mantener, y tenemos las cifras de cada día más licencias, cada día más solicitudes, cada día más traspasos de negocio, y una serie de medidas que a través de la delegación de comercio, en coordinación con la alcaldía, estamos tomando y tomaremos para que esto siga siendo así, para que el centro de nuestra ciudad siga siendo un centro vivo. Esto ya no depende de vosotros, mucho menos del ayuntamiento, pero sí es cierto que hay locales vacíos, pero que se está produciendo por el alto alquiler. Yo, sinceramente, no sé a qué se debe eso. Yo he hablado con diferentes agencias inmobiliarias y se ven sorprendidos porque esos locales están vacíos, porque se pide un alquiler muy alto que es inasumible para muchos de los pequeños negocios. Se está jugando demasiado con el precio del alquiler en todos los sentidos, no vamos a entrar en otros aspectos, pero también en el de alquiler de espacios para comercio. Mientras eso sucede, mientras en términos macroeconómicos eso se soluciona, ya os anticipo que a partir de la semana siguiente o la próxima, hay una medida cometida también por el Ayuntamiento de Mérida, por la delegación de comercio, que vamos a embellecer esos escaparates que están vacíos. No queremos que eso tenga un impacto negativo en la industria turística de nuestra ciudad. No queremos que eso tenga un impacto negativo en los comercios que sí están abiertos al lado. Entonces, a través de unas fotografías y un diseño, permíteme que lo diga, muy chulo, que vamos a hacer, vamos a poner unos vinilos en todos esos escaparates, informando del teléfono del arrendador para el que pueda seguir poniéndose alquila o se vende, pero vamos a tapar esos escaparates que están vacíos, que tienen suciedad en el interior, para que nuestra ciudad permanezca en unos mínimos estéticos bonitos y que, desde luego, aumentemos con eso la demanda del interés de la gente que quiera alquilar esos espacios que todavía se mantienen vacíos. Tres objetivos. Mantener la estética de la ciudad, fomentar más alquileres y, sobre todo, que la industria turística no se vea, de alguna manera, perjudicada por esos locales que, en algunas calles muy concretas, se acumulan uno al lado del otro vacío y que estropean la imagen de nuestra ciudad. Cierto. Es una buena iniciativa para una ciudad turística que, además, es patrimonio y presume ser patrimonio de la humanidad. Además, van a ser unas fotos muy bonitas del monumento, de la ciudad, de los clipeos, de los mosaicos, van a ser unas fotos que, además, van a permitir esa potenciación turística de nuestra ciudad. Me alegra. Es una de las novedades que nos apuntamos. Hay más ayudas que el Ayuntamiento ya ha anunciado para el próximo año, los conocidos como bonos al consumo, que se van a reeditar de nuevo y que radica, primero, en una ayuda directa al comerciante, pero también a las familias emeritenses. Y la otra son las ayudas a entidades culturales, que esta sí que es nueva, son 100.000 euros en esta primera edición, para todas aquellas empresas creadoras de la ciudad, que son muchas, por cierto. Sí, esa es una medida que anunció el alcalde Antonio Rodríguez Osuna el otro día en la rueda de prensa, donde se informaba de la resolución de estas ayudas. Hizo ese seguiño anticipatorio para que los medios pudieran seguir tirando del hilo, donde se informaba que habrá esas ayudas a la creación a empresas culturales de ámbito o que estén arraigadas en la ciudad, porque es otra manera de generación de empleo y de generación de riqueza. Son empresas. Y hay una clara sensibilidad por parte de esta corporación municipal de atender, cuidar y acompañar al tejido empresarial de esta ciudad. Hablantes hablábamos de turismo, hablábamos de comercio, pero el mundo cultural de esta ciudad también es un gran motor de desarrollo, es un gran motor de empleo. Y si me permitís la pequeño guiño, arraiga mucho a la población local joven, que para crear no te tengas que ir de la ciudad. Es algo que este ayuntamiento quiere crear, quiere ayudar, quiere potenciar, y la alcaldía, en coordinación con la Delegación de Cultura, sé y me consta que están trabajando para eso, para arraigar a la población joven a nuestra ciudad, para que su creatividad no esté, de alguna manera, compitiendo con la necesidad de buscarse la vida de otra manera, y creo que es una medida también muy innovadora. Como delegado de cooperación, pero evidentemente como exdirector general de la ESCID, has tenido la oportunidad de, recientemente, esos dos murales que estamos viendo en torno de San Lázaro, que son los últimos que se hizo, o que se han hecho desde la ESCID. Son proyectos que estaban financiados ya desde hace un año, un año y pico, uno está en San Lázaro, el otro está en la Asociación Regional de Parkinson, son los dos últimos que quedaban dentro de ese lote que liberamos en el gobierno de la Junta de Extremadura anterior, que tienen unos objetivos muy educadores, muy de sensibilización. La Agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible promueve la igualdad, la igualdad en todos los aspectos. Y además hubo una petición por parte del gobierno anterior, en ese ejercicio de rehabilitación de algunas casas que están en el PERI, de algunos bloques que están en el PERI, también en esta lógica de mejorar la eficiencia energética, disminuir los consumos energéticos, bueno, pues se vio que ya que se iban a rehabilitar todos esos bloques, aprovecháramos para el trabajo del asociacionismo del PERI de San Lázaro, donde las mujeres, donde los jóvenes participaron en el diseño, en la participación de la elaboración de estos murales, que aparte de embellecer una zona que es la entrada desde Cáceres, el tanatorio a la ciudad de Mérida, hacia las tres fuentes, aparte de embellecer, activaba la integración social, activaba el asociacionismo de la ciudad, generaba una serie de beneficios que, desde la Agencia Extremeña de Cooperación, del ejercicio del gobierno anterior, habíamos diseñado en diferentes puntos de la ciudad, que han permitido que también Mérida sea una pionera en ese elemento de la cultura urbana, ¿no? Pues desde luego que efectivamente es un museo al aire libre, fantástico, en la antigua ya se ha conseguido, y nos alegra que se vaya extendiendo a otras zonas de las ciudades. Ángel Calle, gracias por estar aquí hoy con nosotros en La Picota, y explicarnos la actualidad municipal conforme a esta delegación de comercio que ostentas en la actualidad. ¿Te está siendo difícil esta área nueva para ti, supongo? Mira, no es difícil, porque es que el Ayuntamiento de Mérida es un crucero que funciona a una velocidad en el que o saltas dentro o es difícil. Entonces, rápidamente hemos hecho un gran equipo, un gran equipo, estamos muy bien coordinados, y está resultando no solo cómodo, sino ilusionante. Bueno, pues nos alegra que así sea. Ángel, gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes, agradecerles como siempre su atención. Nosotros continuamos en La Picota, aquí en Televisión Estermeña.